Podemos en vez de hacer una clase, generar específica, especificando las funciones, los métodos, ¿se acuerdan? El molino, que el molino va a ser algo, que el molino va a ser algo. Podemos tan solo definir la clase y el método, no lo que debe hacer, sino cómo lo debe hacer, definir lo que se debe hacer. Entonces diríamos, ¿qué se debe hacer? El método, el método que se debe hacer, pero no especificar todo el cuento del cómo, no todo el cuento del cómo, sino tan solo el qué se debe hacer. File, New, New, Proyecto, New, Proyecto. Entonces vamos a Over, Over, para este caso, ya Project, para el caso de Eclipse, ya Project, y en Java Project, ¿qué vamos a llamar esto? Proyecto, Seres, Guión, Piso, Vivos, ¿vale? Seres Vivos. Vamos haciéndolo así todos, por favor, ¿listo? Proyecto, Seres Vivos. Entonces, File, File, New, New Project, y en New Project vamos a hacer un proyecto, Java with Maven, no importa ese, Java Application, y le vamos a colocar nombre, ¿cuál fue? Seres Vivos. Proyecto, Proyecto, Seres Vivos. Tengo que hacerte una vez el Package, ¿sí? Bueno, antes de irme acá al Package, que en Eclipse me lo obligue a hacerte una vez, yo acá le doy Proyecto, Seres Vivos, Proyecto, Seres Vivos, y Finish, ¿vale? Crear, ¿vale? Entonces, Proyecto, Seres, Matrix, se va, queda Proyecto, Seres Vivos. Proyecto, Seres Vivos, vamos a hacer, ¿qué? La carpetica CRC, voy a hacer un Package, un Package, que se va a llamar, este Package, ¿cómo lo vamos a llamar? Package, porque se llama Package, 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 Guión, Piso, Seres, Guión, Piso, Vivos. ¿Listo? Ese es el Package, el Package, entonces el Package, acá lo colocamos, no, en V, así no, Control-C, a ver si me lo dejo acá, Package, Seres Vivos, ¿listo? Entonces, de aquí ya le puedo dar Finish, bueno, si quieren crear información y generar comentarios, perfecto, de acá Finish, ¿vale? Ya. Entonces, este era Matrix, Matrix, ciérrese, ¿qué pasó? Me lo está creando, ¿qué? ¿Sí? Matrix, ciérrese, por favor, y Seres Vivos arranca, Seres Vivos arranca, entonces, desde Netflix, en el SUC Package, SUC Package, ya deben estar el paquete, paquete Seres Vivos, ¿listo? Aquí, sería Seres Vivos, CRC, Package, ¿sí? En el Package, ¿qué vamos a hacer? En el Package, vamos a hacer una clase, una clase que se va a llamar, ¿qué? Clase, guión piso, por acá tenemos, a ver, que era una clase, que va a ser clase, guión piso, ¿clase qué? Clase, ¿qué? Clase, ¿qué? Clase, ¿qué? Clase, seres, en piso, vivos, ¿vale? Clase, seres, en piso, vivos, ¿vale? Y ahí Finish, acá, Finish, ¿vale? Acá ya le hice, clases, seres, vivos, y por aquí, bueno, listo, clases, seres, vivos, vamos a hacer otra vez en el Package, clic derecho y de otra clase, New, Java, Class, Animales, Finish, ¿por qué? Porque acá teníamos que los animales pueden ser clases que vayan saliendo de animales, herencia, compañeros, ¿sí? A mí, mi mamá me heredó algo, mi papá me heredó algo, ¿sí? Pero por lo general en los lenguajes de programación orientados a objetos, solo se vale la clase donde hay una sola herencia, no múltiples herencias. En la mayoría de los lenguajes de programación orientados a objetos, que son lenguajes multiherencia, tienen múltiples herencias, el resto manejan una única herencia. Entonces, de esta manera, yo puedo decir que carnívoros puede heredar de la clase animales, y los herbívoros pueden heredar de la clase animales. Entonces, acá estamos haciendo, ¿qué? La clase animales, seres vivos, animal, carnívoro, digamos que acá la clase animal, carnívoro, y esta va a ser la clase animal, herbívoro. Dejémoslo en singular, planta, ¿sí? No sé si este tenga más distribuciones, si este se empezara a especializar más, entonces dejaríamos primero el más general en plural y los especializados en singular. Carnívoro, herbívoro, herbívoro, clase planta, ¿sí? Que el carnívoro y herbívoro están dentro de los animales, y los animales están dentro de los seres vivos junto a las plantas. Adentro de esta, entonces también me falta colocar una nueva clase, que es la clase, clase, y un piso, animal, ¿cuál le había dicho? Carnívoro, carnívoro, ¿listo? ¿Qué más decimos acá? Habíamos dicho otra, que era la clase, animal, herbívoro, esta, control C, y acá control B, ¿listo? Ya tengo la parte de los animales, animales, tiene animal, carnívoro, animal, herbívoro, de los seres vivos me falta uno, que es la clase planta. Seres vivos están aquí, seres vivos, o sea, acá me falta new clase, new clase, está, se va a llamar esta clase, ¿quién piso animal? ¿Quién piso carnívoro? New clase, entonces, carnívoro, ya está, carnívoro, después llega herbívoro, después llega new clase, que va a ser quién, herbívoro, entonces a ver, carnívoro, herbívoro, ahora falta clase planta, clase planta. Ahora, ahora, me gustaría hacer una cosa, es como ordenar esta vaina, ¿sí? De acuerdo a nuestro dibujito, entonces, decíamos que primero los seres vivos, voy a ver si la puedo subir, cancelar, no se me va para otro lado, no se, no, esto me lo está ordenando, creo que en orden alfaético. Y me voy con la clase general, ¿la clase general cuál era? La clase era seres vivos. Para que primero, voy a definir que seres vivos tienen un método, ¿cuál era el método que habíamos definido en el tablero? El general, ¿qué era qué? El método era alimentarse, venga, lo voy a coger de ahí, o sea, alimentarse, un método, siempre debe cerrar en paréntesis, por si trae información o no, entonces, control C desde el tablero, y lo voy a traer acá. Alimentarse, ¿cuál es el método, compañero? Ah, sí, señor, listo, por favor, un momento, public, público, ¿cierto? Digamos que sea un public, a ver, public, digamos que sea un public void, un public void, alimentarse, ¿cierto? Las puerticas de cierre, y abierto, ¿listo? Un public void no va a retornar nada, un public void que no va a retornar nada, ¿sí? Pero yo les había dicho una cosa acá en el tablero, que ese alimentarse inicial, si yo lo veo ese alimentarse como que está repitiéndose acá, se está repitiendo aquí y acá, pero se especializan de una forma distinta, ¿sí? Por eso, voy a hacer de ese método inicial, lo voy a hacer que no sea un método común, sino que sea un método tipo abstracto, se está abstrayendo, se está abstrayendo, yo no sé si lo copié bien, A, B, S, T, R, A, C, T, esto. Ahí me está diciendo que requiere retornar algo, ¿sí? El método público se requiere retornar algo, ¿sí? Y le estoy dando puerta de entrada y puerta de cierre, como hacíamos en los métodos, pero es que al hacer un método abstracto, ¿sí? En los métodos no se pueden, no se pueden instanciar objetos, los objetos no se pueden instanciar, en sí, el objeto no se puede declarar hacer, el hacer la función. El cómo hacer la función, acá no podemos estar colocando, por ejemplo, en las otras funciones que estamos diciendo que era suma, sumar, ¿sí? Que era matrix 1, matrix resultado, que era igual a la suma, ¿sí? La suma de qué? De matrix 1 más matrix 2. Ya estoy haciendo el cómo, ¿cómo lo voy a hacer? No, tan solo necesito el qué, el qué se va a hacer. No puedo acá colocar, instanciar el hacer, el hacer, el objeto, ¿cómo lo voy a hacer? Tan solo voy a dar el qué, como la abstracción de lo que debería tener, ¿sí? Alimentarse, debería tener un método que es alimentarse. Que si alimentarse se especializa en cada uno de estos. Entonces, en las otras clases que tenga este, por obligación, si yo los traigo como herencia de esta clase, en estas clases que estén siendo, que estén heredando, que sean heredadas de esta clase, tienen que, es así, tienen que darle el cómo hacer esos métodos. Pero por ahora a mí no me interesa el cómo. Tan solo me interesa que esos métodos deberían tener, alimentarse. Estoy haciendo una abstracción. Estoy colocando como una metodología, como una regla a las clases que van a ser, que van a estar heredando de esta. Estoy colocando una regla. Estoy colocando una regla. Acá no puedo desarrollar, hacer el desarrollo, el cómo de esa, de ese método. Tan solo puedo es colocar la clase y el punto y coma. Y ya colocar nuestro punto y coma. ¿Vale? Public, debe ser pública, para que los otros métodos que van, los otras clases que van a utilizar esta clase, que van a heredar de esta clase, puedan observar este método y estén obligados a hacer el cómo en las clases que están heredándola. ¿Listo? Pero si observamos acá bien, me está saliendo un error. ¿Sí? Y el error es cuál? El siguiente. En el dibujito les dije que, si yo hago un método, si hago un método que era abstracto, la clase inmediatamente debe ser también abstracta. Ah, listo. Entendí. O sea, si el método es abstracto, la clase debería ser abstracta. Entonces, acá la clase la voy a definir como abstracta. Public, abstract, clases, seres vivos. Bien. Acá alimentarse, punto y coma. Y creo que ya acá quedaría esta clase. Packets, seres vivos. Uno, dos, déjémoslo por aquí. Esto debe ser una clase. 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 Ahora sí le estoy diciendo que va a ser una clase abstracta con un nombre. ¿Cierto? Y acá, este va a ser un método público. Un método público abstracto que no debe retornar nada. Voy. Debe estar en ceros. ¿Sí? Si retornar a algo, eso me implica que tenga que hacer un desarrollo. Tengo que hacer un cómo. El cómo se hace eso. Para retornar algo. Retur algo. Para retornar algo. Si yo retornara algo, si yo retornara algo, que esto deja de ser voy. ¿Sí? Y la clase no va a estar definiendo el cómo. ¿Vale? Entonces, no puedo retornar aquí nada. Por eso las puerticas no están incluidas en este método. Tan solo es el punto y coma. ¿Sí? De acá, yo qué más puedo extraer de un ser vivo. Si entendemos eso, qué más puede extraerse de un ser vivo. Un ser vivo debe alimentarse. ¿Qué más debe hacer? ¿Qué más funciones debe cumplir un ser vivo en general? Alimentar. Se debe alimentar. No sé si dormir. ¿Las plantas duermen? Creo que las plantas duermen. Voy a asumir. Voy a asumir que las plantas duermen. Sí, los osos duermen, pero también los osos hacen otra cosa que es... ¿No es que duermen como mucho tiempo? ¿No? Seis meses, cuatro meses. Invernan. Invernan. Pero son métodos más definidos. Más definidos. Entonces yo diría que, bueno, que dormir. ¿Sí? Un ser vivo debe dormir. ¿Sí? Abstraer. Lo estoy abstrayendo. Puede ser que una planta duerma de un método distinto que un león y que un oso. Y a su vez este oso va a tener algo más especializado. Que este y que este. ¿Qué él es qué? Que él, lo que acabamos de definir, esa no fue la palabra, que él invernan. ¿Sí? Bueno, fuera de dormir, ¿qué hacen ellos también? Todos los seres vivos, ¿qué hacen? Bueno, ahora, háganmelo una abstracción de esto. A ver, duermen. Se salió en público. ¿Qué hice acá de error? Ah, me falta el paréntesis. ¿Sí? Digamos que, bueno, entonces comemos, dormimos, nos reproducimos de una forma u otra. ¿Qué más hacemos nosotros? ¿Trabajamos? Los osos no trabajan, no sé. ¿Cazan? ¿Pero todos los gusanos cazan? No sé, no. Bueno, no sé, acá empiezan ya a generar ustedes los métodos. Los distintos métodos que puedan abstraer, que requiera aquí en las clases seres vivos. Es como hacer una abstracción. Una abstracción. En sí, ¿sí? En sí, a ver, de esta clase, de esta clase, ustedes pueden definir más métodos. Y ya pueden definir otros métodos que tengan, que tengan ya un como, un cuerpo. Que ya tengan un cuerpo. Es decir, podría definir un método público, ¿sí? Que sea, ¿cómo lo llamamos? Como en el otro lado, que sea un método público que trae, que envíe algo. Pero claro que una clase abstracta creo que no puede enviar nada. Un público, un método público, ¿cómo los definimos en el otro paquete? A ver, a ver, que acá ya, que eso yo también, acá, a ver. Entonces, pues no sé, que sea un público que no envíe nada, ¿sí? Y que digamos ahí que sea los métodos, acá este método general. Recibir la luz. Y no todos los seres vivos reciben luz. No sé, un método general. Método general. Y acá, dentro de la clase abstracta, sí pueden empezar a definir el como, las cosas, ¿sí? La funcionalidad que debe hacer este. Lo podríamos hacer. Acá falta el paréntesis. ¿Bien? Entonces, el método, sí. La clase abstracta puede tener métodos definidos, ¿sí? Y la clase abstracta puede tener métodos definidos con el como, el desarrollo. Con el desarrollo de la función, de la cajita, ¿sí? Pero, si dentro de esa clase, tú haces un solo método que sea abstracto, con uno solo, la clase debe ser ya abstracta. No hay más que hacer. La clase debería ser abstracta, ¿vale? Y aquí vienen todas estas clases, ¿cierto? Vienen todas estas clases. Ahora, de acuerdo a Minetvins, yo declaré esto, toda esta vaina, dentro de la clase seres vivos. Entonces, me voy a la clase seres vivos. Sin miedo que era, ¿cómo era? Entonces, primero el package. El package es seres vivos. Dos, no trae nada. La línea dos. La línea tres va a ser public. Clases seres vivos, ¿cierto? Y de aquí, empiezo ya a hacer, ¿qué? La definición. Entonces, ¿la definición de qué? Empezaba a definir los métodos que debería tener. Poder definirlos, pero no especificarlos, no darle cuerpo, no darle el cómo completo. Entonces, decía que había uno que era public, abstract, ¿cierto? Public, abstract, void. Y era alimentarse. Bueno, aunque no lo voy a colocar acá abstracto para que veamos cómo va a salir esto, alimentarse. ¿Sí? Y acá las puerticas. Las puerticas. Bueno, acá no va nada raro. Esta clase no está siendo abstracta. ¿Sí? No está siendo abstracta. Si yo la llegara a declarar como abstracta. Miren, si yo la llegara acá a declarar como abstracta. Entonces, inmediatamente acá me sale un error y me dice, señor, venga, leo lo que me dice acá el error. Miren, véanlo. Piden acá, por favor. Léanlo bien acá. Remueva el método, el cuerpo del método. No debe tener el cuerpo. Mírenlo. Acá lo dice. No debe tener un cuerpo, el método abstracto. Un cuerpo, el método abstracto. Listo. Yo le hago caso. Entonces lo quito. Listo. Bueno, ¿y qué me falta? Todavía me falta una cosa y me va a decir punto y coma. Acá entonces me dice, o remueva el modificador que sea abstracto, ¿sí? Y ya no sea un método abstracto. Si le hago caso a esto, mire, le voy a dar a este. ¿Sí? Entonces ya lo removí y él inmediatamente coloca la puerta de entrada y la puerta de cierre para que haga el cómo. ¿Sí? Esa es una. Pero no quiero que sea un método común. Yo quiero que sea abstracto. Entonces me dice, o haga esa primera o la segunda es que la clase seres vivos debe ser abstracta. ¿Sí? Si la señalo, van a ver cómo va a cambiar así como cambió esta. Abstracto clásico. ¿Vale? Entonces venga, la señalamos con autoayuda. O hay dos formas. O que el método no sea abstracto. O la segunda es que la clase la haga abstracta. Mírala. Ya la hice abstracta. Listo. Perfecto. Gracias. O sea que yo puedo hacer otras definiciones de métodos abstractos. Sí, puede hacer las que quiera. Inclusive, también puedo hacer un método en sí con definición. Un método en sí como este, control C, con definición y con cuerpo y con el cómo. ¿Sí? No sé, a mí no se me ocurre en este momento un ser vivo que necesita oxígeno. Todos necesitamos oxígeno. ¿Bacterias? ¿Qué se necesitan a nivel general? ¿Qué todos necesitan? Luz, sonido, oxígeno. ¿Qué necesitamos? Digamos que en estos tres que yo veo acá, los tres necesitan oxígeno. Entonces, los tres necesitan respirar. Los tres necesitan respirar. Yo estaba viéndolos ya más con un gusano, con una bacteria, cosas más especializadas. Pero esta florecita necesita respirar, oxígeno. El oso necesita oxígeno y el tigre necesita oxígeno. O sea, que podría decir que necesita respirar. Bueno, para respirar, ¿qué se necesita? Entonces, necesitaríamos tener unas variables de entrada, ¿sí? Que sea, en sí, uno, el oxígeno, ¿cierto? Y otro, que, y hay algún tipo de método que haga la función de respirar. Para este, para este y para la fotosíntesis de este. Bueno, un método en general. Sí, lo pueden definir. Pero si hacen un solo método abstracto, la clase ya debe ser abstracta. ¿Sí? Y cuando hacen un método abstracto, el método abstracto no va a tener su puerta de entrada y su puerta de cierre para definirlo. Bien, que la clase, ¿sí? Puede tener unos métodos desarrollados. Bien, podría tener unos métodos desarrollados. Entonces, digamos que esto lo voy a dejar comentariado por ahora. También voy a dejar comentariado eso de dormir, porque de pronto el oso me daña todo. El oso, como por ahí también inverno, me puede dañar todo. Tan solo voy a dejar la de alimentarse. ¿Listo? La de alimentarse. Bueno, entonces, de acuerdo a mi dibujito, ¿sí? De acuerdo a mi dibujo, voy a darme con la más fácil. De las tres creo que la más fácil es esta, la clase planta. ¿Me voy con la clase planta? Pues veamos a ver la clase planta que va. ¿Dónde está la clase planta? Acá. Entonces, me voy con mi clase planta. Creo que es la más facilita por ahora, la clase planta. Bueno, la clase planta, esa clase planta, ¿qué podría ser? ¿Vale? ¿Dónde tengo el otro? La clase planta, ¿sí? Esta puede recibir una herencia, ¿de quién? Del ser vivo. Podría recibir una herencia del ser vivo. ¿Sí? Y la herencia del ser vivo, ¿qué le entregaría? Como es una clase abstracta, le va a entregar que debe tener un método alimentarse. En la clase planta, podemos empezar ya a definir ese método alimentarse. ¿Sí? Por acá lo podríamos definir. Definir, ya, definir, definir el hacer, el hacer, el cómo, ¿sí? Darle cuerpo al método, al método que alimentarse. Acá sí ya le podemos estar definiendo, ¿sí? Y la clase de seres vivos, tan solo la definíamos. Definíamos, se necesita el qué, se necesita esto, pero no el cómo. Acá, ¿sí? Ya le voy a dar la definición del cómo. ¿Bien? Entonces, díganle que... Acá, en este cuerpo, voy a hacer por ahora un system.out.println para que, acá, me imprima un pantallazo que diga la planta se alimenta a través de la fotosíntesis, sin tilde. ¿Bien? Entonces, miren, si ven aquí en la clase abstracta de alimentarse, tan solo la definía. Pero, en la planta, yo ya la puedo estar empezando a especializar. println Ah, me faltó un punto y coma .res ¿Listo? Ok, ya la estamos especializando. System.out.println Que quedó ahí mal, a ver. System.... Bueno, ya sé que quedó mal ahí. Está la clase planta, ¿cierto? Y puedo entonces... La clase planta puede heredar Sí, el método generar alimentarse ¿De quién? De la clase seres vivos. ¿Cierto? ¿Sí o no? Él puede heredar la alimentación de la clase seres vivos. Todos los seres vivos se necesitan alimentar. Pero él se especializa de un alimento de una forma distinta, con fotosíntesis. Ah, bueno. Para hacer herencias, ¿sí? Ustedes, para que hagan el contrato de herencias, van a una notaría, ¿sí? Y que reciban una herencia, deben recibirlo con el siguiente tipo de contrato. Extends. Ahí estamos recibiendo el contrato. ¿Sí? ¿Contrato de herencia de quién? ¿Cuál era nuestra clase principal? ¿O superclase? Clases seres vivos. Control-C la voy a copiar de ahí y la voy a colocar acá. ¿Sí? Control-S. Clases seres vivos, hereda a clase planta. ¿Bien? Hereda a clase planta. Ahora, a este señor, antes de este system, dejámoslo acá en comentariado, él me va a decir una cosa. ¿Usted necesita implementar el método? ¿Cuál? Mírenlo acá, ¿qué dice? El método necesita implementar un método. ¿Sí? O o implemente un método, sume, sume, que es add un implement método. Y acá, acá me dice, hágase de la clase, o hágase una clase planta abstracta. O que la clase planta sea también abstracta, que a su vez, está heredando de seres vivos. O, implemente un método. ¿Pero cuál método? Le está obligando a que este método que usted definió acá, general, acá lo debe a implementar. Vamos a implementar ese método. ¿Cuál era el método? ¿Qué me acuerda? ¿Cómo era ese método? Mire, ahí este método. Entonces, puedo darle ahí, control C. Este es el método que acá ya tengo que empezar a definir, que es alimentarse. No le puedo dar punto y coma ahí. Allá necesita la puertica, la puertica, la puertica. ¿Cuál es la puerta? Esta puertica y la otra puertica. ¿Sí? Para empezar a darle el cómo. ¿Cómo? ¿Sí? Acá no le hace el cómo. Acá tan solo lo define. Pero acá ya le da cuerpo a esa vaina. Y el cuerpo que en este momento por ahora le doy tan solo es que la planta necesita alimentarse a través de la fotosíntesis. ¿Vale? Bueno, hasta ahí vamos bien. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Clase planta, ¿Sí? Está heredando de clases seres vivos. ¿Sí? Y debe definirse ya con el cómo, el método de alimentarse. Que ese método de alimentarse tan solo se definió aquí en el, en el, en la clase, clases seres vivos, que era abstracta y se hizo un método abstracto alimentarse. Remueve el método, voy, o la otra, como yo estoy definiendo ya un método que viene de una clase abstracta, con un método abstracto, necesito colocar un arroba, arroba, y un over, right, control ese, public, ah no, hola, nadie me ayudó a corregirme, este abstract ahí no va, ahí no va, porque el abstract venía de este, el abstract venía de acá, acá ya no estoy, esto no está siendo abstract, acá ya la estoy definiendo, ¿Sí? Acá ya la defino, ¿Bien? Entonces, acá ya especialicé, me especialicé, mi método, hizo una especialización, mi método, en la clase planta, que está heredando de la clase seres vivos. Si este lo entendimos, voy a hacer una, control C, copiar esta vaina, ¿Sí? Y voy a hacer lo mismo, ¿Para quién? ¿Para quién podría hacer lo mismo? ¿Para este o para este? Estos, a su vez, tienen que heredar de animales, y animales de seres vivos. Yo diría que, primero hay que arrancar con animales, arranquemos con animales, ¿Dónde está animales? Clase, ¿Dónde está? ¿La coloqué o no? Clase planta, no, acá no, la coloqué fue en el otro, la coloqué en netings. ¿Se acuerdan acá? Acá sí la coloqué, clase animales, clase animales, acá no la he colocado todavía. Entonces, vamos a colocarla, clic derecho, new, new job project, no, sino clic derecho, new, class, y acá va a ser esta clase, que decía, clase, como veo, este come es carne, este come es, eh, vierma, entonces puedo hacer esta también, que sea abstracta, esta puede ser también abstracta, ¿Cuál? De animales, clase animales, la voy a hacer también, que sea, abstracta, igual que este cuento, acá va a ser igual que este cuento, entonces abstracto, porque le voy a meter, un método, un método que va a ser, abstracto, ¿Sí? A ese, a ese animales, ¿Listo? Entonces, el cuento animales, ¿Sí? De esta, la voy a hacer, que sea abstracta, public, abstract, la clase, decía, clase animal, que sea abstracta, abstract, ¿Sí? clase, clase, una clase que sea abstracta, y que herede, ¿Quién? Y que herede, de la clase, seres vivos, que herede esta, control S, ¿Vale? Bueno, a este, acá yo podría decir esta, que tenga un método, void, así como dice en el otro, que tenga un método, de alimentarse, podría decir, bueno, que sea un método público, ¿Sí? que no, saque nada, y que sea de alimentarse, ¿Sí? Y, empezarla como a definir ahí, la podría empezar a definir, porque acuérdense, que la clase, la, la clase superior, de la que está heredando, clase animales, tiene, definido, alimentarse, pero no lo tiene el como, entonces acá hay que darle el como, con las puerticas, ¿Sí? Pero, en nuestra imagen, vemos que alimentarse es distinto, este señor, a este señor, entonces yo prefiero esto, no hacerlo aquí, no hacerlo aquí, pero sí hacerlo, a su vez, dentro de las especializaciones, dentro de este carnívoro, ¿Sí? Entonces, para carnívoro, para carnívoro, a ver un momento, carnívoro, carnívoro, ¿va heredar de quién? Extens, ¿de quién va heredar? Va heredar de animal, de este señor, de clase animales, va heredar de clase animales, animales, miren, acá nos va a heredar este animales, ¿Sí? Control S, como hereda de animales, él me dice, señor, tiene que, hacer, ¿Sí? del método, en el método, clase animal, carnívoro, tiene que hacer un método, un método, un método abstracto, que viene de aquí, que viene del de la derecha, el de la derecha, ¿tiene algún método abstracto? A ver, ¿cuál tiene este método abstracto? Clase animal, no tenía ningún método abstracto, acá pueden meter más métodos abstractos, pero es que, ¿está heredada de quién? Está heredada, de este, si se acuerdan, está heredada, de este, está heredada, de este, miren, seres vivos, y seres vivos, sí tiene una clase, que es abstracta, si se acuerdan, miren, seres vivos, tiene una clase, que es alimentarse, o sea, que esta clase, que estoy dándole control C, a control Z, la borré, esta clase, se tiene que, definir, o activo en esta, y como acá no estoy haciendo nada, sí se debe definir en esta, se debería definir en esta, entonces en esta la vamos a definir, la vamos a definir, darle el cómo, ¿sí? Entonces, de esta, tiene puertica, puertica, y la vamos a definir cómo, a ver, en las plantas, les había, la había definido como, con un solo system, que las plantas hacen fotosíntesis, ahora, este señor, no va a hacer fotosíntesis, sino que va a hacer, la planta, no, la planta no, el animal carnívoro, el animal carnívoro, come, carne, ah, bueno, pero acá le estoy metiendo otra vez, este abstracto, no señor, esto no puede ser abstracto, acá ya la tiene que definir, acá ya la tiene que definir, porque este, viene de este, y de este, y este, nos está poniendo una regla, que todos, deben definirla, como este no definió ninguno, este, sí la debería definir, este le pueden meter, más clases abstractas, y este estaría obligado a, implementar estas clases abstractas, que tenga este, y este, bueno, entonces acá estoy definiendo, tan solo, ya dándole cuerpo a la clase de alimentarse, como hicimos lo mismo con carnívoro, va la misma metodología, para quién, va la misma metodología, para el herbívoro, entonces va la misma metodología, digamos para el herbívoro, que lo coloqué acá, el herbívoro, ¿dónde lo coloqué? acá arriba, entonces viene la misma metodología, viene la misma metodología, el herbívoro, tengo que, definir ese método, que es de alimentarse, pero el herbívoro, come qué es, hierba, come hierba, ¿listo? El herbívoro come hierba, y en la clase animal herbívoro, este tiene que venir, ¿de quién? Tiene que recibir una herencia, de clase, y un piso animal, recibe una, una herencia de clase animal, listo, ya sale esto, control S, por acá, que tengo de errores, extens, clase animal, este creo que es este paréntesis, este paréntesis, control S y creo que ya queda, entonces miren, acá está herbívoro, acá está carnívoro, estas reciben de quién, reciben de, de la clase que estaba por acá, que habíamos puesto mano derecha, que es la de animales, de esta clase, de esta, esta clase, bueno, dejémoslo acá, este señor y este señor, reciben de este, ¿sí? Y planta y animales, reciben de seres vivos, ¿bien? Lo único que queda ahí, es que hagamos nuestro método main, y sale ya, y finaliza esto, tengo un error acá, tengo unos errores, y finalizaría esto, a ver, de acá tengo unos errores, ¿qué es? Creo que acá falta esto, control S, o que falta acá, ah no, ya sé, es que no es animal, sino animales, control S, ya, esta ya la tengo, esta ya la tengo, esta ya la tengo, y como les decía, no, acá hay un error, por acá hay un error, en clase planta, tenemos un error, clase planta, ¿qué tiene? ¿tiene un error? no, tenía un error, ya no, clase planta, alimentarse, ah, ya, 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 a ver, a ver, a ver, el overview, como, no es, no, acá, control S, creo que acá ya está definida, listo, solo el overview, está cuando, viene una clase abstracta, que no, acá vienen en errores, clase animal carnívoro, esta clase animal carnívoro, ¿qué? control S, ¿dónde está? ya está todo sin errores, lo único que me quedaría, sería hacer una clase, que va a ser la clase que ahora es, 17, no les demoro acá, va a ser la clase, la clase principal, la clase que es el main, la clase que es el main, vamos a traer acá un constructor, que sea main, finish, y donde me la definió, acá me la definió, clase main, es esta, ¿sí? Entonces, a ver este main, vámonos aquí, el main, el main, vámonos aquí, vámonos aquí, ya en el main, ¿qué vamos a hacerle? el main, vamos a hacer, a ver qué, quitemos esta carreta, que clase, la clase planta, ¿cómo la habíamos definido? clase planta, la clase planta, ¿sí? de la clase planta, vamos a definir una variable, que sea planta, ¿sí? y se instancia, se instancia, se va a sacar, de esa clase planta, se va a sacar, una variable, llamada, llamada, clase planta, ser planta, una que sea ser planta, new, clase, new, clase planta, ¿listo? punto y coma, y acá, vamos a decir, que esa variable, que llamamos, como era, ser planta, que es de la clase, planta, que es de la clase planta, ¿sí? y, ese método, ese método, lo, lo muestre, alimentarse, pero, el alimentarse de planta, de esta misma vaina, voy a hacer una copia, y vamos a hacer una copia para, planta, ser, no, planta ya no, el otro va a ser que, digamos que, animal carnívoro, animal, la clase, ¿cómo era? que se llamaba, animal carnívoro, que es como la había puesto, animal, guión piso, carnívoro, carnívoro, guión control, s, la hace, si está bien, clase animal carnívoro, y este va a ser, el objeto que se está creando, va a ser, ser, carnívoro, ser carnívoro, cierto, que viene de esta clase, control c, que viene de esta clase, bien, le vamos a ver, está bien copiada, clase, animal, carnívoro, clase animal carnívoro, no sé si lo está haciendo bien ahí o no, rebuscamos esto, necesito más espacio acá para trabajar, a ver, clase animal carnívoro, clase animal carnívoro, clase animal, ¿no? no sé, acá falta alguien bajo, la tía oveja, clase, ¿será que existe un tema? clase, guión piso, animal, acá en esta clase, animal, guión piso, carnívoro, clase animal carnívoro, va a ser, un objeto, que va a ser, ser carnívoro, ahora sí, ahora sí, o sea, por ahí tenía algo mal aquí, acá la colocó igualito, acá había algo mal, y el paréntesis debe estar pegado, control c, ah, hombre, ¿de qué se rechera esta vaina? ¿te dice? no sé qué le, ah, espera, pero quieto, quieto, control c, guárdenme todo, y abramos ya, el método principal, el main, creo que ahí ya quedó bien, listo, ahí ya quedó bien, ahí quedó bien, y ahora sí, córralo, borramos esta vaina, ya les envío pantallazos, ya les envío pantallazos, cosa a cosa, les envío pantallazos, cosa a cosa, no se pregunten, voy a correr, clase main, sí, que voy a correr, necesito ver acá, que voy a correr, clase seres vivos, ¿cómo se llama mi proyecto? llama clase seres vivos, ¿a quién voy a correr? clases, espérense, no, cancelar, que yo quiero correr, ¿quién es? que yo quiero correr, ¿quién? quiero correr, es clase main, este clase main, pero no sé quién es este, acá tengo varios main, de pronto es este, vamos a ver si es este, la planta se alimenta a través de la fotosíntesis, el animal carnívoro se alimenta a través, alimenta de carne, ¿sí? ¿por qué? porque acá los estamos trayendo, estamos trabajando el mismo método, que es alimentarse, pero de distintas variables que se crearon, una es planta, no, si este también es ser planta, acá estoy trayendo esos dos mismos, debe ser este, ser planta no, sino aquí, ser carnívoro, controlese, controlese, no debería decir, se alimenta uno de fotosíntesis, no, de fotosíntesis, y el otro se alimenta de la carne, entonces, veamos, si era este, o no era este, clase matrix main, debe ser este, veamos, la planta se alimenta a través de la fotosíntesis, y el animal carnívoro se alimenta de la carne, aunque tengo dudas, porque, no sé si sea este, veamos este, a través de la fotosíntesis, yo acá coloqué un espacio, ¿no? de pronto acá es este, porque creo que en la fotosíntesis, había puesto un espacio, mírenlo, acá le metí este espacio, ¿sí ven? acá le metí este espacio, es este, ¿bien? Entonces, en la clase main, estoy creando, dos objetos, ser planta, y ser carnívoro, que vienen, uno de la clase planta, y el otro de la clase animal carnívoro, cada uno de ellos está utilizando el mismo método, alimentarse, pero alimentarse, se está especializando en distinta forma, en la clase planta, se está especializando de una forma distinta, a esta, a esta distinta, allá pueden ustedes empezar a especializar las funciones distintas, esta función distinta a esta función.